Hay ciertas advertencias y recomendaciones para aquellos que deben viajar en avión con ciertas condiciones especiales, según advierte la agencia de viajes al mundo. Las mujeres embarazadas deben tener claro cuándo van a viajar, en general no deben hacerlo después de la semana 29 de gestación, si pasa de la semana 30 le exigirán un certificado médico de autorización para poder abordar. Los bebés solamente pueden viajar cuando tengan 10 días de nacido y deben presentar un certificado médico que autorice el viaje. Algunas aerolíneas ofrecen el servicio de Moisés pero tiene una tarifa adicional. Otros pasajeros requieren viajar con dispositivos médicos a bordo, por ejemplo, aparatos de asistencia respiratoria o máquina de diálisis. Se puede y en general no tiene costo pero deben consultar previamente las condiciones de cada aerolínea. Y se puede viajar con su mascota incluso en cabina pero tiene un costo adicional y debe consultar la disponibilidad y las demás condiciones de la compañía. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.